Firpo frente al Club Deportivo Águila, hablábamos de los 99 años que estaba cumpliendo el cuadro de Luis Ángel Firpo Uno por uno el tanto lo abrió el primero Peñarán de los 26 minutos y luego anotaba precisamente nuevamente para Águila Dustin Coreas al 53. ¿El gol de la jornada? De dos, sí, un golazo. O sea, ¿le podía ser el gol del año? ¿O del torneo? ¿Cree? Bueno, vamos a esperar qué es lo que pasa en este torneo tan corto. Ojalá que haya mejores. Sí, ojalá para el espectáculo. Pero fue un golazo, Dustin Coreas, como dice el profe. Hay una acción también a arbitraje principal del profesor Iván Barton, una acción casi al finalizar el partido de Moisés Mejía sobre Santos Ortiz. El profe Elmer tenía la oportunidad de hablar a través de sus redes oficiales de que sí era penalti, pero muchos hablaban de que sí era la oportunidad para que Águila obtuviera esa victoria, podría sacar ese resultado favorable. Pero al final creo que también Firpo supo hacer lo suyo, saber mantener los resultados. Lo hablábamos, lo hizo frente a Chalatenango y ahora, a pesar de que le empatan las acciones, tuvo tener la paciencia necesaria, Firpo. Sí, volvemos a ver un equipo muy, muy ordenado otra vez, que bueno, en algunas posiciones que no le habían funcionado tan bien, refrescó. Carlos Ortiz, ahora lo vemos, si tienen algún reproductor donde puedan ver imágenes, vemos que Carlos Ortiz jugó por izquierda. Le ganó la partida a Santos. Con piernas cambiadas, sí. La verdad que el duelo entre hermanos estuvo bonito. Y bueno, y una escapada de él crea un penal que es la ventaja para Firpo. Peñaranda realmente define muy bien contra un especialista, se podría decir, en penales como lo es Benji. Y a partir de ahí empezó a jugar un poco con la desesperación de Águila. Águila no encontraba los espacios. Firpo bien ordenado en el primer tiempo y obligó a cambios, empezando el segundo tiempo, para el profesor Bini para ir a buscar por lo menos el empate. Otra vez vimos lo mismo, ¿no? Usulután suele ser una de las mejores canchas. Se ve muy bien por televisión, pero otra cosa que hace que la cuiden o que se vea mejor es también, a mí me parece que tiene la grama muy alta para fútbol profesional. Eso también hace que relentice el juego, que a un equipo tal vez como Firpo, que es más lento y que se ponen en ventaja como esta vez, también es una ventaja, entre comillas. A Águila le costó un poquito la circulación de juego. Tiene jugadores muy rápidos, en el caso como Yomal, adelante, que bueno, que si la pelota no corre rápido por la grama, también hace lento el traslado de ellos. Y muchas veces se vio que el equipo de jugadores como Acuña necesitaba más de un toque para controlar la pelota por eso, porque siempre les queda muy cerca del pie y eso no hace que la circulación sea muy rápida. Después, eso, el gol de Dustin es un gol que, bueno, los que más o menos le hemos seguido la línea a Dustin y hemos visto, es uno de los disparos que él normalmente lo caracteriza, que ojalá que sea constante este año, porque algo que le ha faltado es constancia a Dustin, no solo aquí, sino que cuando ha ido a jugar afuera, y parece que es el amuleto de gol para Águila por el momento, ¿no? Yo quiero destacar lo de Walter Pineda, que nuevamente vuelve a ser uno del... Sí tiene errores, porque va aprendiendo, pero se le ha dado la confianza al profesor Vini, le ha dado la confianza, y en esa jugada precisamente se ve no solo la situación defensiva que él puede presentar, sino también el peligro en ataque que puede llevar para Águila. Sí, es un jugador que técnicamente es muy bueno. Por ahí dicen que no hay zurdo malo y en este caso es un jugador que técnicamente es bueno, ¿no? Hay que afinar cosas en la marca, no es fácil jugar con una línea de tres en un equipo que te exigen salir a ganar, porque normalmente las espaldas de los volantes puede dejar a la línea defensiva un poco expuesta, pero es un chico que toma riesgos y eso es bueno, no ir aprendiendo, sobre todo, por el momento lleva dos partidos en primera división seguidos y ninguno de los dos ha perdido. Eso le da mucha confianza, saber que, bueno, sobre todo que el entrenador confía en él y que las cosas le están saliendo bien. Yo ayer dije que para mí era un empate, un poco podría ser agrio o amargo, no fue tan así por suerte, la gente le puso un buen marco de público y un buen espectáculo y después en la cancha fue un partido con altibajos. Pero el propio tiene que decir algo. Fue un partido con altibajos. Espero que los dos, se vea una propuesta buena de los dos equipos, ojalá que sigan creciendo para el espectáculo. Yo estoy que me muera la risa, porque seguro, no, porque seguro Jorge Benítez que nos sigue, ahí está fiel a través de las plataformas digitales, de los ex del fútbol, al igual que Manuel, que le decía yo, el partido va a ser de cuántos goles va a meter Águila. Estoy seguro que los dos están contentos y que yo siga con esos pronósticos porque me han salido completamente equivocados en la jornada 1 y en la jornada 2. Y a estas alturas Firpo ya lleva, digamos, buenos resultados comparando el tema de preparación, todo el entorno de Firpo, y de a poquito ahí va, ¿verdad? Todavía creo que está en puestos de clasificación, así que, para bien o mal, enfrentar a Águila, un equipo que se supone que ha tenido mayor continuidad, mayor solvencia en la parte financiera o menor afectación, si lo queremos ver así, un equipo que quizás con mayores expectativas en términos de la inversión del equipo, los cambios que han generado para esperar un resultado diferente, y pues Firpo, conseguir un empate que no refleja, el empate no refleja la realidad completa del partido, ¿verdad? Porque Águila pudo haberse llevado posiblemente, fácilmente, el resultado, pero obviamente Firpo hizo lo que tenía que hacer para, ajustando, llevarse un empate que es muy bueno para ellos. Fíjate que, mira, a mí me pareció un partido bastante parejo, ¿verdad? Eso que tú mencionas, es que eso lo hablábamos ayer también, cuando tú tenés un equipo con más profundidad de vestuario, de jugadores, pues sí, haces cambios y llegan jugadores que llegan a mantener el nivel que tú tenés. Esa es la gran ventaja que tiene Águila sobre Firpo, Firpo es un equipo bien limitado en este momento, en cuanto a su plantilla, de ahí la gran labor del técnico, ¿verdad? Que Carlos Romero me parece que está haciendo una excelente labor en Firpo, desde el primer partido que jugó aquí con Alianza, que no fue nada fácil para Alianza tampoco, a pesar de que se ganó. Entonces, mira, Águila para mí, más allá, porque, vaya, tuvo esa última ocasión de gol, que se la quitó el portero, pero contra Platense, con un jugador más, le costó en extremis también haber sacado los tres puntos. Águila tiene que replantearse más allá de la profundidad de la plantilla, porque le está costando tanto, porque bien, en lugar de llevar cuatro puntos, debería de llevar dos, si es que hubiera sido un poquito justo el resultado con Platense en la primera fecha, ¿verdad? Entonces, pero lo que quiero oír es que para mí es gran mérito de Firpo, fíjate, el haber logrado el empate. Creo que es, Águila al final tuvo un poco más de dominio, que le generó más ocasiones, pero producto no del trabajo del equipo, sino que de las individualidades, que cuando te entran, mantienen lo mismo. En cambio, Firpo no, te cambia un jugador más limitado que el que salió, porque no tiene esa profundidad. Entonces, para Firpo es un gran mérito, y justo para mí el resultado al final, porque hicieron lo que tenían que hacer, y lograron ellos eso. Así que ojalá que puedan ir recuperando al menos dos o tres de los jugadores que tienen afuera por lesión, porque si no creo que les vaya a dar mucho, o seguir así, si no cuentan con estos jugadores, porque es muy limitado el plantel. Sí, y la tranquilidad de poder trabajar, ¿no? El profe hablaba medio en broma, de decir que todavía están puestos de clasificación, y así está. Dragón tiene cero puntos, está debajo del que es el último, y el otro equipo que estaría entre los dos que no clasificarían es Platense, que tiene solo uno, que es el que sacó ayer. Entonces, eso te da tranquilidad para ir punto tras punto, manejando, hoy por hoy están puestos de clasificación, y todavía le queda jugar contra estos dos rivales que están por debajo de ellos. Entonces tiene la tranquilidad y la ventaja por el momento. El equipo no pierde orden, encontró gol, ayer lo encontró de Pelán, el otro día lo encontró por una jugada colectiva, y creo que como equipo, sumando minutos, también va a ir sumando funcionamiento para que las cosas puedan salir mejor. Ojalá que los extranjeros, sobre todo, le den ese vuelo que todavía le falta. Profesor, antes de irnos a la pausa, me decía producción, si podemos analizar lo de la acción de Moisés Mejía sobre Santos Ortiz. Antes de eso, agrego un aspecto que en el caso de Firpo, creo yo que termina sacando el resultado como consecuencia del trabajo del entrenador y el trabajo en equipo. Caso contrario de Águila, que no sé si es válido esta hipótesis que tengo, Emiliano, en el tema, y Lisandro también, que conoce mucho de la administración de los equipos, que parece un Águila que se ha construido más de adelante para atrás, y obviamente ahí como que no está compensado el equipo porque la salida, el orden defensivo le hace falta y ahí de repente es su talón de Aquiles. Y en términos de la parte delantera, tiene demasiados jugadores que de repente pareciese que el entrenador es como que no encuentra el dibujo para que el equipo funcione y tenga esa fluidez que necesita porque talento Águila en la parte de la media hacia adelante tiene, pero uno no ve esa conjunción, esas asociaciones, ese tipo que logre el dominio y control total, sino que como consecuencia de Gerson Mayen, que tiene el balón, ya sabemos que es un jugador que costará quitársela, que generará situaciones, pero el equipo en términos de efectividad no termina de cuadrar. Pero eso ya lo habíamos hablado, que el talón de Aquiles de Águila era la defensa, ya lo dijimos, yo lo he repetido un montón de veces, y siguen así, hoy están... Hicieron algunos cambios, pero parece que todavía no terminaron de hacerlos en la parte que realmente lo tengo. Adelante tiene Mayen, antes que no tener disponible a Kevin Santamaría, ¿dónde vas a meter tanto jugador? Y adelante, yo siento que esa sí me extraña ahí, y un día quizás vamos a hablar con Amaya del CIR, porque él es parte de su responsabilidad, es el armado de un equipo, ¿verdad? Y yo siento y concuerdo contigo de que sí, yo lo veo descompensado en esa... en demasiado fuerte adelante. Y eso que le está costando hacer goles. Sí, le está costando. Y bueno, vamos a... Y atrás lo están haciendo equipos que no tienen mucha fortaleza con alguna facilidad. Y puntualmente lo que mencionaba Diana, y al señor productor, si nos puede ayudar con la imagen de la situación, digamos, del partido, veamos ahí esa situación, de repente da la sensación de ser una jugada normal futbolera, ¿verdad? Porque Santos Ortiz termina enviando el centro, realizando el centro, pero ahí ese cuadro, muy buen cuadro, el segundo cuadro que nos tenía ahí el productor, vamos a ver si lo logra colocar ahí para los que están en redes sociales, se le fue un poquito más, pero ahí en el cuadro anterior podíamos ver que... Vamos a ver, ¿qué es lo que pasó? De repente todos nos enfocamos y seguimos la jugada del balón, y eso nos quita la tensión de la jugada donde va Santos Ortiz, y por eso no le damos la mayor importancia que de repente debe de tener esa jugada. El tema es que el jugador de Firpo, a pesar de que inicialmente va a disputar el balón y su intención sea de ir y jugar el balón, el tema es que una vez que Santos Ortiz ya se despegó del balón porque ha enviado el centro, no se puede dejar de atender esa jugada en el sentido de que el jugador de Firpo, más allá de que se puede decir que Santos Ortiz posiblemente iba a caer de todas formas, pero termina siendo derribado por una entrada del jugador de Firpo y por lo tanto se debió haber marcado penal. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, ya entiendo tu explicación, pero tú acabas de decir, ya la jugada ya se había detectado, él mandó el centro, hay dos consideraciones para mí, una, el árbitro tiene que seguir la jugada, no se va a quedar clavado, porque entonces después hacen otro penalti de veras, y que interfiera en la jugada, aquí no interfirió en la jugada, entonces eso es el primer caso, el árbitro sigue la jugada como le corresponde, y lo otro es, ya terminó la jugada, el choque puede ser inercia, puede ser interpretado como esos famosos penalitos que no están cobrando en Europa, que ya no inciden en la jugada, porque la jugada ya pasó, no sé si me explico, él era el centro y ya la jugada ya pasó, entonces ahí, el primer punto que desarrolla Alisandro, complementa con la idea que yo iba, que obviamente todos seguimos la jugada, y luego parecía como lo planteé en el inicio, que como inercia de la jugada, el jugador de Firpo llega y contacta al de Águila, el tema es que el jugador de Firpo al no tocar el balón y ir por el adversario, eso es lo que constituye la falta, a pesar de que sea inercia la dinámica del juego, pero si no disputó el balón y termina contactando al atacante, eso es lo que hace que sea una entrada sancionable de tiro penal, y como usted lo dijo Lisandro, para el árbitro hay cierta dificultad porque tiene la primera jugada, luego tiene que seguir al menos el balón y desatiende esta y obviamente no tiene un ángulo, una apreciación completa como nosotros la podemos ver a través de la repetición, pero si el asistente la tiene de frente y es el asistente el que le puede auxiliar, incluso el cuarto árbitro, y es aquí la importancia, ahora un tema que ya está solventado, que le pasamos dando casi año y medio, el tema de los intercomunicadores, para eso sirven los intercomunicadores, para que el cuarto árbitro y el árbitro asistente que tiene la jugada de frente, puedan ayudarle al árbitro para decidir y obviamente el tema es que ya llevamos dos en dos jornadas, jornada uno y jornada dos y se van sumando y obviamente los partidos no tienen un ritmo de una intensidad tan alta para que digamos que haya una demanda que el árbitro le costó y a lo que voy es que si no se le pone atención a esto, va a ir incrementando y luego vienen los partidos decisivos y ahí es donde los árbitros no van a estar preparados. Vamos a hacer la primera pausa con Visa y Banco Cuscatlán nos vamos a la final de Qatar 2022 por cada dólar en compras con tus tarjetas Cuscatlán participas para ganar un paquete doble para la gran final mundialista puedes encontrar más información en BancoCuscatlán.com